Un amor mío, no lo encontrarás jamás, se lo dice Lice Hoy he contado mis amigas, el con otro anda saliendo Hoy he contado tus amigos, que están visto por aquí Si no me quieres amor, hoy me decido olvidarte Si no me quieres amor, hoy me decido olvidarte Un amor como el mío, pero es difícil encontrarte Un corazón como el mío, cuando ya sabes rogar Si no me quieres amor, hoy me decido olvidarte Si no me quieres amor, hoy me decido olvidarte ¡Eso! ¡Y vamos las manos de arriba! ¡Arriba! ¡Dicos! ¡Las palmas! ¡Arriba! 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 ¡Y las manos de arriba! ¡Libera toda mi gente de Copa! ¡De casa! ¡Lice Hoy he contado mis amigas, el con otro anda saliendo Hoy he contado tus amigos, que están visto por aquí Si no me quieres amor, hoy me decido olvidarte Si no me quieres amor, devolvarte el reino Un corazón como el mío, pero es difícil encontrarte Un corazón como el mío, cuando ya sabes rogar Si no me quieres amor, hoy me decido olvidarte Si no me quieres amor, devolvarte el reino ¡Eso! Todo estáis ardientes Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Hoy vamos a golpe Y va el reino de la familia Dice El escenario Agostalín y Claudia Dice Una, 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 una en la cadera Un rincón Y aquí en la supermovida Un hoy en la movida de Yanira Barrosa Y con las manos arriba, los hombres Un silbo a los hombres Y aquí está el escenario Triunfando, poco a poco Lice Cantando el Perú entero Ven a mí para todos ustedes Y se la canta Lice Bailando te conocí Una noche junto al mar Yo ya no quise seguir bailando Tanto no mirarte así Tus labios color rostras Y tus ojos color mar Me hicieron sentir cariño Y acercarme más a ti Y tú ven, vamos a pasear por la ciudad Y tú ven, no diré como muy lejos de acá Y tú ven, que todo de mí te va a gustar Y tú ven, que te vas a enamorar Y como dices Vendeme, que tal pancita, mi hermano Vendeme tu pofito Vendeme, que tal me necesito Amor Vendeme, que tal te vas a enamorar Vendeme, que tal te vas a enamorar Vendeme tu pofito Vendeme, que tal me necesito Bailando te conocí, fue una noche junto al mar Yo ya no quise seguir bailando, no solo ni la te vi Tus labios color rosal, y tus ojos color mar Me hicieron sentir cariño, de acercarme más a ti Ven, vamos a pasear por la ciudad Después, nos iremos muy lejos de acá Ven, que todo de mí te va a gustar Y sé, con él te vas a enamorar Abre tuолocito, quédame, quédame un besito Quédame, déjale mi besito, amor Abre tuolocito, quédame, quédame un besito, amor Y para todo el Perú y América ¡Silver Juárez! ¡Y vamos a la gente en coma! ¡Vamos con las palmas de arriba! ¡Adiós, adiós! ¡Listo! En la vida nunca hay calma, contento nunca llora Porque en el mundo te llaman, siempre te llaman En la vida nunca hay calma, contento nunca llora Porque en el mundo te llaman, siempre existe la amargura ¡Adiós, adiós, 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 adiós Amargo como el veneno, terrible como el morir Amargo como el veneno, terrible como el morir ¡Eso! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Eso! ¡Y vamos los palmas de arriba! ¡Té, té, 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 té! ¡Así, comas! ¡Ella! ¡Es la cumbia de Licea! ¡Oi! ¡Rico! ¡Lice! ¡A ver, chicos! En la vida nunca hay calma, el contento nunca dura Porque en el mundo del alma siempre existe la amargura En la vida nunca hay calma, el contento nunca dura Porque en el mundo del alma siempre existe la amargura A Dios que quita el alma, a Dios que quita el vivir Amargo como el veneno, terrible como el morir Amargo como el veneno, terrible como el morir ¡Así! ¡Dilbera y la! ¡Dilbera y la! ¡Ella!